Bueno, afortunadamente habéis podido estar porque en principio la semana pasada hasta que llegó el buque y había previsión de que llegaba al mar quizás no se podía compasar esa presencia vuestra allí y sin embargo pues al final cuando ha sucedido sí que habéis estado y creo que en definitiva pues podréis hacer mejor vuestro trabajo. Primero que nada a Eugenio y a todo tu equipo pues transmitiros todo mi apoyo desde luego y mi admiración y esta reunión pretende que nos transmitáis un poco qué está ocurriendo, os he estado siguiendo todos los mensajes que habéis transmitido a la población que son mensajes de tranquilidad y por tanto tenemos que seguir transmitiendo ese mensaje y sobre todo el mensaje del programa. Es fundamental que la gente conozca cuál es el papel de la ciencia, la ciencia básica, todo ese conocimiento que se genera previo a que ocurran episodios como este y que nos ayudan a hacer frente a una situación de emergencia desde el conocimiento y por tanto seguro que habéis podido predecir modelos de comportamiento del volcán gracias a toda esa ciencia básica y después pues estar en el momento en que estaban ocurriendo las cosas como estáis vosotros ahí y por tanto hacer vuestra aportación que es fundamental. Pero a mí me gustaría que me lo contarais todo. Entonces no sé si hacer un poco como de periodista e ir preguntándoos o que me contéis, pero bueno, primero que nada agradeceros vuestra presencia allí. La ciencia, vosotros, los científicos y las científicas estáis salvando vidas, estáis atendiendo a la población en uno de sus momentos más difíciles, seguro, y por tanto primero mi reconocimiento, mi agradecimiento. Y os lanzo la primera pregunta. Ya ha llegado la lava al mar y por tanto imagino que ya podemos contestar algunas de esas incógnitas que tenía la población de qué podía pasar cuando llegara la lava al mar. Entonces contadme qué está ocurriendo y qué puede ocurrir con la llegada de la lava al mar. Bueno, pues si me lo permite, ministra, muchas gracias por su agradecimiento. Nosotros estamos aquí a bordo del Instituto de Cienográfico Ramón de Aléz del Instituto de Ciencias de la Rambla. CECIC, como muy bien ha dicho, lo que queremos es transmitir a la sociedad esa tranquilidad. Es la única manera que sabemos hacer, que es hacer ciencia. La sociedad de La Palma lo está pasando muy mal. Estamos viendo también en las noticias cómo esas personas están perdiendo sus casas, sus terrenos, su vivienda, están siendo desalojados. Y nosotros solamente podemos estar aquí haciendo lo que único sabemos hacer, hacer ciencia para poder establecer las mejores pautas científicas y asesorar a los cuerpos de seguridad y emergencia del Estado, así como al P. Volca y otras instituciones gestoras de esta crisis. Sí. Respondiéndole ahora a su pregunta, me imagino que cuanto más podrá hablarles más de ese proceso en el momento en que la lava ha caído al mar. Bueno, ayer estuvimos, estábamos trabajando un poco más al sur, buscando otro tipo de procesos, como son emisiones hidrotermales, pero cuando nos avisaron desde tierra que estaba ya a 500, 700 metros, una colada del acantilado, del borde del acantilado, fuimos rápidamente a observarlo. Era ya pendiente abajo, con lo cual el proceso fue relativamente rápido. En poco más de dos horas la lava llegó al acantilado, desbordó el acantilado, primero formó como una cascada, que fue poco a poco acumulándose al pie del talud, al pie del acantilado, hasta formar un cono de derrubios que fue ampliándose poco a poco, fue creciendo en altura, conectó el acantilado con el mar, y ahora está generando una estructura que nosotros llamamos delta de lava, que está metiéndose en el mar, está ampliando también la isla de al oeste. Después de esa lava también, al contacto con el océano, está produciendo un choque térmico realmente importante, hay que tener en cuenta que la lava está a 1.200 grados centígrados y la superficie del océano o el agua está a unos 25 grados centígrados, entonces se están produciendo unas nubes bastante visibles, de color blanquecino y que pueden ser algo nocivas, pero que se ha acotado perfectamente una distancia de seguridad, así que no hay ningún tipo de problema para la sociedad, nos gustaría transmitirlo desde aquí. Nosotros también estamos trabajando en un área de seguridad con EPI perfectamente establecido por los PRLs, y después también esa entrada de lava al océano está produciendo un montón de anomalías, o varias anomalías psicoquímicas en todos los parámetros del océano, y ya se está viendo, ya lo podemos decir y predecir con nuestra experiencia previa, llevamos más de 10 años monitorizando el volcán submarino Tabor o la isla del Hierro, y parece que muchas de estas pautas se están ocurriendo. Entonces ya estamos viendo cómo esa decoloración del océano se está produciendo, estamos viendo que el océano a nuestro alrededor ya se está tornando a un color verde turquesa, y también una gran cantidad de ceniza y de material de suspensión que nos da unos niveles de turbidez en el océano bastante elevado. Actualmente, con los pocos datos que tenemos del proceso anómalo, porque llevamos, como muy bien ha dicho, dos días analizando el momento cero, es de vital importancia conocer el momento cero de la estabilidad del océano para ahora determinar esas anomalías. Entonces, pues inicialmente pudimos realizar todo nuestro trabajo, tanto desde el punto de vista de las batimetrías, antes de que llegase esa colada al mar, porque si no hubiese sido imposible acercar el punto sonográfico tanto a costa, llegamos casi a estar en una batimétrica de 14 metros, para cuando nos hace llegar a la batimetría de hasta 9 metros mínimo. Y después también, pues tener esa línea base en todos los parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Eso ha sido un trabajo, la verdad, humano enorme. Hemos trabajado 24 horas, todos mis compañeros y compañeras en el buco escenográfico, prácticamente llevamos horas de sueño solamente, pero bueno, la sociedad lo necesita porque está perdiendo mucho y ahora no es tiempo para dormir. Y ahora sí, ya desde la madrugada de ayer, ya tenemos el océano anómalo. Entonces estamos recabando toda la información que podemos para ver cómo ese ecosistema marino se puede adaptar a esas condiciones anómalas. ¿Por qué? Porque también como canarios vivimos de cara al océano, ¿verdad? Y tenemos unos recursos pesqueros que son realmente importantes también para la sociedad y para el pueblo de La Palma. No hay que olvidarnos tampoco que tenemos una reserva marina a muy poca distancia de donde está ocurriendo esta entrada de lava. Y entonces, pues aún todavía más es importante conocer cómo afecta porque el sistema es muy sensible debido a esta gran diversidad. Es importante para nosotros también haber podido contar con el barco aquí trabajando. Sabemos que ha sido una operación complicada y ya se había tomado la decisión antes de la erupción, pero el barco tardó unos días en llegar porque era justo el recorrido mínimo que necesitaba. Pero ha sido importante estar aquí desde ese momento para poder hacer una recopilación de información tanto de la batimetría del fondo marino como datos de la columna de agua que nos permitan ver cómo era el ecosistema y los parámetros antes de la erupción o antes de la llegada de la colada al mar. Y ahora estamos testeando de nuevo toda esta información, tanto los parámetros físico-químicos de la columna de agua como la batimetría del fondo marino. Y esta comparativa nos permitirá avanzar en el conocimiento de cómo es el complejo funcionamiento del sistema volcánico de la isla. Es lo único que nosotros podemos aportar en estos momentos a la población de la calma. Nosotros lo único que podemos aportar es la ciencia que hacemos desde aquí para avanzar en este conocimiento y que a futuro nos permita prever de la forma más precisa posible, porque la naturaleza es imprevisible, pero prever de una forma lo más acotada que podamos y perfilar sobre todo y mejorar los sistemas de alerta y de emergencia temprana de cara a otra posible reactivación del volcán a futuro. Bueno, yo creo que es muy importante, como esta grabación se está haciendo en directo y seguramente hay mucha gente que la seguirá, poner en valor el papel de la ciencia en una emergencia. Al final, las emergencias nos sitúan en estadios desconocidos, que pueden ser previsibles si nos basamos en el conocimiento. Sí que me gustaría que le trasladarais a la ciudadanía cómo se funciona en estos espacios de coordinación, en este caso en el PEVOLCA, en el cual en las reuniones que se van haciendo habitualmente los científicos aportáis vuestro conocimiento, aportáis qué posibles escenarios se pueden producir y en base a esos posibles escenarios es cuando se toman las decisiones para proteger a la ciudadanía. Porque al final son esas previsiones que hace la ciencia, las previsiones con las cuales se trabaja y se toma la decisión de evacuar o no a la ciudadanía. Y en ese sentido, transmitirle la tranquilidad a la gente de que, como vosotros estáis aportando ese conocimiento, si ahora mismo vosotros, monitorizando el impacto de la lava con el agua, estáis asegurando en ese espacio de decisión que eso no es nocivo para la ciudadanía, que estén tranquilos porque ese conocimiento lo estáis volcando en aquellos lugares donde se toman las decisiones. Me gustaría que se lo contara a la ciudadanía. ¿De qué manera participáis en estos espacios de decisión? Bueno, pues sí, efectivamente, ministra, nosotros formamos parte, tanto cuanto más básquet como un servidor, formamos parte del PEVOLCA por parte del Instituto Español de Geografía, CECIC. Pero ese PEVOLCA, ese comité, está formado por muchas otras instituciones, como es el Instituto Geográfico Nacional, que está haciendo una labor increíble en el sistema de sismología y de prevención de riesgo volcánico a nivel nacional. El ESPIR está el Instituto Geológico y Minero de España, también con sus investigadores, no solamente alrededor de toda España, sino también aquí en la isla de La Palma, a pie de volcán, siguiendo las coladas de lava. También al Instituto Vulcanológico de Canarias, por su gran labor haciendo sistemas complementarios y con un gran despliegue de medios humanos en el campo y de divulgación científica, que es realmente importante. También la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que nos está proporcionando datos en tiempo real de cómo es toda la estructura atmosférica y de vientos locales. Se nos olvida nosotros con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por supuesto, también con su grupo de geología, y también las dos universidades canarias, tanto la Universidad de las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, que también forman parte de ello. Como ve, es un grupo científico realmente elevado y muy variado de todas las áreas del conocimiento y se están llevando labores o reuniones diarias. Desde que se inició ese enjambre sísmico que fue detectado por el Instituto Geográfico Nacional y se pusieron las alertas, se reunió el PEVOLC y se tomó la decisión de subir el semáforo amarillo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer reuniones diarias de este comité para poner todos los datos sobre la mesa, hacer un estudio de lo que acontecía y también estar de manera totalmente coordinada. Y la verdad es que ha sido realmente bueno y cordial, que es realmente importante. Hemos estado de acuerdo en todos y cada una de las decisiones, pero de manera unánime. No es que haya habido ciertas instituciones, no, por el contrario. La verdad es que llevamos bastante tiempo trabajando desde el año 2011 con esa crisis sísmica y volcánica en el volcán del Hierro. Entonces, bueno, pues parece que sí, que estamos realmente coordinados, nos compenetramos bastante bien y cubrimos todos los aspectos. ¿Quieres añadir algo? No, 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 no solamente a nivel de las instituciones que forman parte del PEVOLC, que están aquí todos los días, sino también las universidades. Estamos colaborando directamente con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Madrid, la Universidad de Granada. Se han desplazado aquí porque ahora parece que nosotros somos la parte más visible de la ciencia porque estamos justo aquí en el mar donde la lava ha llegado al contacto con el agua. Pero en tierra están trabajando muchísimos compañeros haciendo ciencia, de organismos públicos de investigación, del CSIC, del Ministerio, del ICN, pero muchas universidades también. Y todos estamos colaborando, compartiendo información y coordinándonos para que el conocimiento genere todo lo que se espera del avance científico y de cómo funciona la actividad volcánica. Y todas estas universidades están también en contacto con nosotros y no solamente universidades, también de otros ministerios. Agradecer la buena disponibilidad y la ayuda que nos están ofreciendo, en concreto, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa, donde el Instituto Hidrográfico de la Marina nos ha ofrecido batimetría previa que había en la isla en el momento en que lo hemos contactado con ellos. Se han puesto a disposición y ayudando en todo lo que puedan y siempre con la mejor voluntad y disposición. Y es de agradecer que en una situación como la que ahora mismo estamos atravesando, en particular los habitantes de La Palma, todos los operativos estén arrimando el hombro y trabajando de forma coordinada tanto a nivel ciencia como a nivel emergencia, etc. De la manera que todos podamos contribuir para minimizar, sobre todo, los efectos sobre la población y sobre las infraestructuras. Yo quiero destacar el trabajo de las personas que están llevando un trabajo no solamente fundamental, sino exhaustivo. Se está durmiendo muy poco en la isla. Todos los compañeros están a pie de colada día a noche, controlando cómo varía la colada, controlando cómo varía el volcán, midiendo los parámetros, a veces incluso escapando de situaciones peligrosas, porque el volcán inactivo tiene cursos de muy diferente actividad, puede cambiar. Entonces hay que tener un gran control de la seguridad. Claro, tenéis que cuidaros, que vosotros también sois muy importantes. A veces en una emergencia la gente pide, por supuesto, los recursos personales volcados en la emergencia, pero vosotros también sois muy importantes y tenéis que cuidaros. Y, por tanto, por favor, tampoco arriesguéis vuestra vida, porque en una emergencia lo más importante es salvaguardar la integridad de las personas, también de la gente que está cubriendo la emergencia. Y también quería que nos hablares de la fase post-emergencia, porque efectivamente ahora la prioridad está clarísima, salvaguardar la integridad de las personas y de la población, pero después tendrá que haber una reconstrucción, una reconstrucción del modo de vida, una reconstrucción del espacio que ahora sí está siendo invadido por la lava. Y entiendo que vuestro trabajo aquí ahora también es esencial, para después poder trabajar la reconstrucción en la medida de lo posible de todo lo que ahora mismo está siendo afectado por la lava. Sí, efectivamente, ministro, tiene toda la razón. Nosotros ahora estamos, como muy bien dices, trabajando 24 horas. La verdad es que, si me lo permite, siempre que llamamos a algún compañero de tierra, lo primero que decimos es antes de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto has dormido? Y siempre la atómica es, pues mira, he podido dormir una hora, he podido dormir dos horas, pero no nos importa. Lo que pasa es que sí es cierto que día a día, día a día, pues se van viendo en las reuniones diarias que, bueno, estamos muy cansados, tenemos operas. Hoy mismo en una reunión una de nuestras compañeras empezó a hablar y dice, me queda una neurona. Es un poco el entorno de, para quitarle un poco de hierro al asunto, pero es para decirles que sí, que también que somos muchos, pero estamos trabajando para lo único que es importante, para la sociedad de la paz. En cuanto a su segunda pregunta es, por supuesto, la etapa post-emergencia va a ser realmente importante, incluso más importante de la que estamos viviendo ahora mismo. Los recursos tienen que continuar. No me gustaría olvidarnos tampoco de los cuerpos de seguridad de emergencia que están de desarmamento marítimo, guardia civil, que están haciendo una labor maravillosa, nos están proporcionando un montón de infraestructuras y de necesidades. Hay cientos, la UME, de verdad, me estoy olvidando de un montón de gente, pero hay muchísimos efectivos sobre la isla, no solamente en la tierra, sino aquí, ¿no? Bueno, iremos viendo, a medida que la actividad volcánica va disminuyendo, iremos viendo, por supuesto, un decaimiento de ese número de personas que está habiendo en la isla, pero, bueno, no tenemos que perder de vista que la etapa post-eructiva es realmente importante porque hay que seguir, hay que restablecer el flujo de agua, hay que restablecer las carreteras, hay que restablecer un montón de servicios mínimos, ¿no? Que la sociedad necesita y que esta lava, esta erupción volcánica acaba de interrumpir completamente, ¿no? Entonces ya eso no es parte de la ciencia, eso ya es parte también de ustedes, los políticos y de un montón de personas que están trabajando día a día también para poder meter en ese amplio calendario, ¿no? Pues todos los procesos que ni nos damos cuenta que pueden haber y que hay que tener en consideración y cuando estamos en las reuniones de coordinación parece que nosotros solamente vemos una pequeña casillita de lo que es importante para nosotros, pero si nos alejamos un poquito vemos esa gran perspectiva, ¿no? Y hay muchísima gente trabajando y pensando en cosas que ni nos damos cuenta. Será importante también desde el punto de vista de la ciencia monitorizar cómo evoluciona. Una vez que existe el proceso, la lava no se va a enfriar inmediatamente, va a tardar bastante tiempo en enfriarse. Entonces controlar cómo se enfría en tierra, pero también controlar cómo son los procesos que afectan al medio marino. Monitorizar cómo van variando las variables porque será importante para poder regenerar el ecosistema. Efectivamente, ahora cuando empieza la época post-eluctiva, que todavía no estamos en esta situación porque el volcán lo seguimos oyendo rugir hacia el lado, es importante que la actividad científica vaya integrando toda la composición de piezas que nos ayuden a generar ese puzzle para entender cómo puede avanzar o frenar la actividad volcánica, sobre todo a nivel población para tratar de acotar zonas de seguridad donde desplazar a la gente que ha sido evacuada de sus casas. En esa parte creo que sí que es importante la integración de toda la información de los científicos que estamos trabajando tanto en el barco como en tierra. Y luego a nivel post-elucción sí que es importante, como apuntaba mi compañero Tomás y Eugenio, continuar con la monitorización del sistema. Y en eso el Instituto Español de Fanografía tiene experiencia porque hace 10 años cuando fue la elección submarina a la Isla del Hierro, el volcán Taboro, estuvimos allí en primera línea trabajando y desde entonces el Instituto ha mantenido una línea de vigilancia de la actividad vulcanológica y sísmica submarina en las Islas Canarias y efectuamos dos campañas al año desde hace 10 años. Hacemos una campaña en primavera y otra campaña en otoño en la que monitorizamos todos los parámetros físico-químicos de la coluna de agua más la metimetría en la zona de las Canarias. Desde ese punto de vista, tal y como venimos haciendo desde hace 10 años, el Instituto seguirá adelante y más ahora con la situación en la que nos encontramos en particular en La Palma. Dentro de este contexto del programa de monitorización que tenemos, el barco tenía previsto el Ángeles Alvariño comenzar la campaña el 21 de octubre para continuar con estos trabajos y ahora mismo con el calendario que tenemos tendremos que ver exactamente cómo reorganizamos los estudios, pero nosotros seguiremos aquí y esto sí que es gracias al apoyo que recibimos desde el Ministerio. Así que desde aquí también trasladar nuestro agradecimiento a los que desde allí hacéis posible que el Instituto cuente con la infraestructura y la financiación necesaria para poder llevar a cabo esta labor científica. Hola, estamos a disposición de la necesidad de los ciudadanos y desde luego la ciencia está salvando vidas, estáis salvando vidas. Así que yo, Eugenio y toda la tripulación que te acompaña, que veo que sois ocho investigadores e investigadoras de geología, microbiología, oceanografía, sois nuestros esenciales. Me decís que estáis durmiendo poco, pero yo os digo que podéis dormir satisfechos porque vuestro trabajo ahí está salvando la vida de las personas. Así que mi agradecimiento, mi reconocimiento profundo y mi compromiso de que dispongáis de los recursos necesarios para atender esta emergencia y para que sigáis haciendo ciencia. El presidente Pedro Sánchez ya lo dijo el otro día y ya se aprobaron ayer un paquete de medidas para ayudar de manera inmediata a la ciudadanía que se ha quedado sin sus casas y sin sus enseres principales y lo que todos necesitamos para hacer una vida medianamente normal a pesar de la tragedia. Y vamos a seguir ahí porque esta emergencia, desde luego, va a contar con el apoyo del gobierno. Pero para poder hacer todo eso sois básicos, sois nuestros esenciales, así que mi gratitud y mi reconocimiento a vosotros y a vosotras. Así que gracias, ánimo y eso, lo que podáis descansar, hacerlo bien tranquilos y bien tranquilas porque vuestro trabajo está salvando la vida de la gente. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.